Ha sido la semana de las verdades a medias, de mentiras, de hablar a todo lo pasado. Primero Javier el Chichero Hernández diciendo, alguien me vendió el dólar a 100 y a otros a 20. ¿Quién Javier? ¿Quién fue? Fue un directivo, fue un entrenador, fueron tus compañeros. ¿Quién no permitió que regresaras a la selección nacional luego de tu mal comportamiento? ¿Quién fue? Hoy los futbolistas toman esta faceta de políticos tratando de engañar y llevar agua a su molino. Y por otra parte, Pablo Aguilar, este defensa central paraguayo, que también ya empieza a abonar a esta historia. Recuerden aquella goleada y remontada de Pumas hace algunos años en el estadio de la Ciudad Universitaria, en plena crisis, cuando a nivel cooperativa ya se perseguía Guillermo Álvarez, cuando había dos grupos de poder intentando controlar la cooperativa y al mismo tiempo al equipo. También habla de que un directivo bajó. ¿Qué directivo, Pablo? ¿Qué directivo? ¿Por qué no tener la suficiente inteligencia? ¿Por qué no tener la decencia y sensatez de decir? Fue quitarle solamente el adjetivo, más que el adjetivo, el directivo. Fue Juan Pérez, fue el presidente, fue el vicepresidente, fue el director deportivo, pero con nombre y apellido. Estamos cansados de que siempre sea lo mismo, que se oculten cosas y que años después traten de destaparlas. No sé para qué, si para Pablo Aguilar ganar trascendencia, para hacer conversación en el fútbol mexicano y en el caso de Javier, el chicharo Hernández, de tratar de tener un regreso a la selección nacional del fútbol. Ellos son los que le hacen daño al fútbol. Pablo Aguilar con esta declaración a medias. Una verdad a medias porque no nos termina de descifrar qué es lo que realmente ocurrió. Toma fuerza, entonces, la llamada, la frase aquella de Héctor Huerta en ESPN. ¿Qué pasó en esta teoría de la conspiración? Y de lo del chicharo Hernández queda claro que no lo querían cuatro, o no lo quería John de Luisa, o no lo quería el Tata Martino. ¿Quién no lo quería? Y hoy, yo me pregunto si es necesario en esta campaña que hace, insisto, un ejercicio periodístico válido y bien ejecutado por dos colegas como Rubén Rodríguez y también Alejandro Orbañanos. Aquí el tema es lo que dicen los protagonistas. ¿Por qué Chicharo Hernández ahora así viene? Diciendo que fue una víctima. ¿Realmente fue una víctima? ¿Realmente el Chicharo Hernández es el futbolista que en algún momento se aprovecharon de él, de las circunstancias, y que por eso lo relegaron de la selección nacional? Hoy lo vamos a platicar aquí en Reacción en Cadena. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!